Vamos a conocer a Carolina. Hace huevos de Pascua. Este año, con la inflación, los huevos de Pascua y el chocolate se fueron a las nubes. Entonces, ¿qué hizo? Huevos de Pascua chatos, que tienen menos chocolate. Son más baratos, por supuesto. ¿Qué se te ocurrió este año? Y unos huevos chatos. Contame qué es esto, por favor. Y son huevos chatos que pueden ser rellenos con Nutella, dulce de leche y con alguna Deco. Puede ser Deco de Pascua o Deco de la Selección. Que es como el boom, ¿no? Sí, el boom es el de la Selección. Este año, con la 10 de mes, sí. Exactamente. Sentías que no ibas a vender los huevos tradicionales, que los precios estaban muy altos. Estaban muy altos. Dije, bueno, esto es algo con lo que puede también cualquier chico comer un huevito. ¿Cuántos gramos le pones ahí? 150 gramos. ¿Y ese huevo cuánto sale? Este huevo sale 850 pesos. Y queda así. Y después vos lo decorás para que termine así. Y queda así, exactamente. Pero tenés una medida más chiquita. Hay una medida más chiquita, sí. Sería esta. ¿Este cuánto sale? 750, sin relleno. Sin relleno. ¿Y si le ponemos relleno? Con relleno, 150 pesos más. Si vos tenés que irte a un huevo tradicional, más o menos de este Gramagia, ¿qué plata te vas? Y ya está de 2.000 pesos por arriba. De 2.000 para arriba, o sea, esto es mucho más económico. Esto es mucho más económico, exactamente. ¿Cuántos armaste para vender en esta paja? Y más o menos 50 se armaron. ¿Y se vendieron todos? Se vendieron todos. Bueno, tengo una pregunta para hacer. Ahí tenés. Tengo, tengo acá este ingenio. 150 pesos y 800, este es el relleno. Pero claro, es plano. Voy a abrir para decirlo. Claro, totalmente. Pero escúchame, ¿podemos llamar a esto huevo? Sí. Yo para mis sobres, chicos, yo lo llamo huevo. Para mis sobres sepan que la tierra lleva eso. Totalmente. Sépanlo. Porque no es ni un emihuevo. Pero este es relleno. Aunque es plano. Estamos, escuchame, estamos reescribiendo la historia de la humanidad. Claro. Acordate que Colón descubrió el mundo por un huevo y ahora lo hacemos plano. Impresiona un huevo aplastado. Este abrimos porque es relleno. No, cuidado, que no se... Este es... Pero ese está lindo. Está lindo. Pero ¿es un huevo esto? No, no, no es un huevo. Pero bueno, viste que nosotros reescribimos la historia. Yo lo quiero decir en casa. Sí, esto es un huevo. Sí, esto, los chicos en casa es riquísimo. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, es una promo... Y hay que hacer esto, a ver. Las estrellas de Goven. Mamita, es una promotora del emihuevo. Muy rico. Bien, perfecto. Feliz de Pascua.